¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región. Vamos a continuar con las lluvias, vienen más ondas tropicales. El día de hoy pues tuvimos otra tanda de tormentas fuertes en toda la zona, con algo de viento, turbonadas, asociadas a la onda tropical que ya había llegado en combinación con la necesidad de altura. Debe llegar otra onda tropical mañana y otra más el fin de semana, así que no vayan a guardar ni el nylon ni el paraguas, porque van a seguir las lluvias en toda la región. Ahorita les voy a explicar cómo viene esta situación. Para empezar, pues la imagen de satélite es bastante clara. Tenemos de nueva cuenta tormentas importantes. De hecho, sí llegaron a agarrar un poco más de fuerza. Vean el tamaño de las celdas de tormenta que se presentaron. ¿Esto por qué? Porque la onda tropical pues genera inestabilidad en capas medias bajas de la atmósfera. Ahora se combina con inestabilidad de nivel superior, divergencia en altura y pues está haciendo que se mantengan fuertes tormentas. Algunos encharcamientos, inundaciones podrían darse, algunas tormentas podrían presentarse hasta la noche en toda la zona. Así que regresaron las lluvias con totalmente con fuerza a toda la región. Este es el pronóstico para este día miércoles. Entonces llega una nueva onda tropical, pero aquí hay un detalle. Va a pasar un tantito más al sur, un poquito más al sur. Va a detectar humedad, va a meternos humedad a la región y esto va a hacer que también se presenten algunos chubascos y tormentas de manera más dispersa y de menor intensidad. Pero sí, debe llover en la península de Yucatán, donde sí se va a sentir más esta nueva onda tropical. Va a ser en Centroamérica, obviamente, y en Chiapas, Tabasco, porque ahí va a pasar directamente. Mientras tanto, en la península de Yucatán, pues como les digo, algo más tranquilo. Aquí está el pronóstico para este día miércoles. Como se puede ver, la formación de nuestra vaguada maya que interactúa con el paso de la onda, la humedad que pueda traer la onda en niveles medios bajos. Y esto pues va a hacer que se formen algunas celdas de tormenta de una manera más dispersa, no tan generalizadas como se estuvieron dando en estos días. Por lo tanto, va a haber un poquito más de calor este miércoles. Esta situación podría prolongarse hasta el día jueves. ¿Por qué? Porque va a después, para el viernes, como se ve en esta imagen, ese nuevo pronóstico para el viernes, llegaría una nueva onda tropical. Esta onda tropical, de hecho, va a venir igual de activa de la que estamos teniendo actualmente. Y esta sí va a volver a incrementar de manera significativa el potencial de lluvias turbonadas en toda la región de la península de Yucatán, en los países de Centroamérica, en los estados del sureste de México. Esta también viene bastante activa y pues desde el viernes ya se incrementa. Así que van a seguir las precipitaciones. Para el sábado, esta onda ya se va a ubicar al sureste del país, en la parte de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, todavía generando efectos sobre la península de Yucatán y sobre Centroamérica. Y viene otra onda más avanzando en el Caribe. Esta nueva onda estaría llegando más o menos a nuestra región a mediados de la próxima semana. Pero, como pueden ver, dos ondas tropicales más nos van a estar afectando. ¿Cómo vienen las lluvias entonces? ¿Los acumulados? Aquí tenemos el pronóstico de lluvia acumulada para los próximos días, para lo que resta de la semana. Y creo que es bastante claro también. Lluvias generalizadas, como les había comentado, posiblemente miércoles y jueves sean más dispersas. No se den tan generalizadas, pero aún así va a llover. Pero noten ustedes cómo, en general, hasta con la llegada de la nueva onda tropical el fin de semana, lluvias en la mayor parte de la península, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Centroamérica, realmente vienen a dejar mucha agua a estas ondas tropicales. Algo que ya estábamos esperando, que esperaban la naturaleza, las plantas, los animales. Después de la onda cálida, ya de verdad que ya queda en el olvido esta onda cálida después de estas lluvias que se están presentando. Así que a disfrutar de que disminuyen las temperaturas, no son tan altas, pero a tomar precauciones porque las tormentas podrían venir a acompañar de rachas de viento fuerte, turbonadas y actividad eléctrica abundante. Este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Berel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo. ¡Chau! ¡Chau!